Miroslav Tenía que suceder Al fin te has convencido Que no puedes vivir Separado de mí Que el quererme olvidar De nada te ha valido Y tu orgullo por fin Se ha venido a rendir Estamos en las mismas condiciones Borrarte de mi mente no he podido Sé que has tenido crueles decepciones Y como yo sufrí Sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos aprendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición Con una condición vuelvo contigo Nos conocimos Nos conocimos ¿Qué es lo que nos ha hecho? ido a varios grupos, ¿no? Pues sí, he transcurrido en alguno que otro cantando. ¿No en cualquier actividad? Ah, claro, sí. A veces se termina, ¿no? Ese grupo de amistad con el que has crecido en una temporada por diferentes actividades, pues ya no puedes verlos como acostumbrabas, ¿no? Como quisieras, porque cada quien cambia de rumbo. Ya no son iguales. Como dice una película, ya aquellos ya no somos los mismos. Y es que la gente va cambiando. Primero se identifica uno con ellos y se hace chorcha, ¿no? Y los dejas de ver y ya. No es lo mismo reencontrar viejos amigos. Es decepcionante. ¿Quién sabe por qué? Pero así es. Lo que pasa es que yo creo que tiene mucho que ver las actividades a lo que se dedican unos y otros. No, no, es que la gente cambia. Sí. Sí. Y todos los seres humanos vamos cambiando. Evolucionando. Volviéndonos peores o mejor. O mejor. Oye, cuando sales de tu pueblo, ¿no? Y que regresas y quieres hallarlo como lo dejaste, ¿no? Cállate, yo he vivido en cinco o seis lugares, Isidro, y hago mis amistades, ¿no? Ajá. Y luego, o, o, o amores, o costumbres. Y luego se va uno de ahí. Nunca más vuelves a ver. O a saber. Sí. Y te vas a otro lugar y otra vez creas un grupo. Sí. Te integras. Sí. Casi sin darte cuenta. Depende de actividades que a ti te gusten. Y luego te vas otra vez. Y así, cinco o seis lugares, ¿tú crees? Rota la vida, rota las raíces, perdidas las amistades y los amores, y se van creando nuevos. Hay un refrán que dice, es donde la pases, no donde naces. Sí, pero no tiene que ver con eso. No, son cinco historias, ¿no? Si son cinco lugares en donde has estado. O cuatro o tres. Son cinco historias que van creando tu. ¿Te imaginas el que cambia de país? Debe ser terrible. Sí. Sí. Claro que al principio la novedad, ¿no? Sí. Pero después te llega la nostalgia de aquello que perdiste. Pero es bonito cuando tienes una amistad que a pesar de que estás a la distancia y ya años han pasado, sigues teniendo contacto con esa persona. No, 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 no. Yo no creo en eso. Para tener amistad o amor, hace falta la cercanía, el contacto. Tú me acostumbraste, dime cómo puedo vivir sin ti. Sí. 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 ¿No? Oye, a mí me llamó mucho la atención el hecho de una entrevista que le hicieron a unos japoneses aquí en México, y esos japoneses eran funcionarios públicos, ¿no? Y dijeron, no, pues nos regresamos a Japón porque allá la gente nos necesita. Imagínate cómo van a llegar y encontrar todo devastado, ¿no? Lo que ellos, como ellos dejaron, como ellos imaginaban que estaba. Ahora ya no hay nada, ¿no? Pues hacerlo de nuevo, nueva, igual como tú dices, nuevas. ¿Te imaginas los que conocieron Hiroshima y Nagasaki antes de eso y luego encontrar un puro llano porque ni piedra sobre piedras quedó ahí? No. ¿Eso qué tiene que ver? Claro que si en un momento determinado una nación requiere a su gente, ojalá que pudiera. Gracias. Gracias.